hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de blackstone esta vez les traigo un muñeco de lo que decía ya no recuerdo bien decía dice que no se puede observar dice ahí que es de lanar toys dice lanar toys como pueden ver empecemos conforme a el muñeco vamos a quitarle los pantalones espera vamos a quitarle los pantalón a este muñeco bueno aquí ahí está conforme a la cara el cabello es café se puede observar todo su cabello el detalle las cejas y barcafés los ojos en azul la nariz incluso tiene los pequeños orificios de ahí no completos pero se ve y tiene una expresión facial de seriedad simplemente las orejas las tiene igual y aquí termina y empieza con su tipo suéter o playera que termina ahí luego el suéter o playera que porque yo creo que es playera porque termina ahí pero aquí a los costados tiene unos bolsillos bolsillos como pueden ver este ya está un poco desgastado es de segunda mano y ahí está medio despintado en los bolsillos también tiene del otro lado como pueden ver aquí también está despintado aquí igual aquí un poco y aquí igual bueno aquí también tiene como una especie de radio también aquí como otra cosa y aquí como una cuerda y unas cadenas otra radio y el bolsillo donde se guarda no sé qué es eso es como un tubo bueno luego por la parte de atrás está la misma cuerda y los tirantes bueno ahí podemos observar la figura aquí podemos observar las piernas y sus zapatos se les ven las agujetas y la suela está muy padre lo de la suela el pantalón como pueden ver no es de este muñeco porque este pantalón es de de hasbro y este y el muñeco es de la nartois y además este pantalón es de de bueno es de tela igual bueno conforme articulación mueve cabeza mueve cabeza completo mueve completo gira completa la cabeza conforme al brazo abre brazo y dobla la mano gira pero la mano si pueden mover la mano se ve una pequeña articulación ahí pues si también se mueve esperan a ver no se nota mucho voy a ver si en el otro se nota en el otro es la misma articulación abre dobla y este doblez también si si gira bueno gira completo el brazo y este doblez igual gira bueno aquí como les decía en este semestre vemos la articulación mueve bueno conforme a piernas bueno gira cintura completo luego patada frontal patada trasera poco pero no mucho abre compás bien también en rodilla tiene doble doblez de rodilla aquí uno aquí uno que es este así y aquí otro también tienen el pie también y conforme articulación tiene mucha y bueno está bien este muñeco está muy padre pero se ve que trae un arma pero no la tengo porque trae y se ve que traía como una especie de pistola o escopeta porque su dedo lo tiene como para ponérselo a una pistola y aquí está el muñeco conforme al muñeco lo siento este conforme al muñeco está muy bien y si lo recomendaría bueno pues esta es la revisión de hoy y soy blackstone y nos vemos hasta el siguiente video veo chau chau chau